de Crece Inmobiliario, gerente comercial de Crece Corredores, perteneciente a Crece Inmobiliario. Les doy a todos la bienvenida, muy buenas tardes. Hemos estado conversando cada dos semanas respecto a temas de corretaje inmobiliario en Chile, y les especifico en Chile porque somos una empresa que estamos trabajando acá en Chile y también en el extranjero. Tenemos corretaje inmobiliario e inversión inmobiliaria en Chile y en otros países, así que desde ya los dejo cordialmente bienvenidos e invitados para que cualquier consulta que tengan o si quieren hacer algún tipo de inversión o algún tipo de operación, ya sea compra y venta de propiedad en Chile, en el extranjero, comuníquense con nosotros. Crece Inmobiliario, nos pueden escribir, nos pueden llamar, y tenemos una atención personalizada. Nuestro servicio es de 360 grados, desde que te recibimos, te asesoramos, te ayudamos en la operación que realizar, y además administramos la vivienda si es que quieres comprar alguna propiedad acá en Chile, o también quieres invertir en alguna propiedad seminueva. Así que te dejamos invitados. Y en especial el día de hoy, y digo especial porque estamos con una promoción que es necesario comentarles, estamos con una promoción de un 5% para todas aquellas viviendas seminuevas que a ti como inversionista quisieras comprar para asegurar tu futuro, ya que hoy día las herramientas de inversión, ya sea bancarias, no están dando lo que uno está esperando. Esta es una real herramienta, el comprar una vivienda usada, o una nueva, ya que también contamos con proyectos inmobiliarios, de verdad que es una de las herramientas mejores en este momento de inversión. Así que te dejo cordialmente invitado para que visites nuestra página Crece Inmobiliario, ahí tú vas a ver, pinchas lo que es corretaje, y ahí tú vas a ver todas las propiedades que tenemos seminuevas, desde 1500 UF, con un descuento de un 5% solo por este mes. Así que desde ya te dejo invitado. Y te voy a tratar de ayudar para que te quede claro si es que quieres, qué es lo que conviene más, comprar una propiedad nueva o comprar una propiedad usada. Todo va a depender finalmente de lo que, de cuáles son tus necesidades y tu horizonte a futuro, ya. Mientras algunos temas que vamos a conversar, yo voy a tratar de dejarte claro las ventajas y las desventajas de viviendas nuevas y viviendas usadas. Entonces comenzamos con casa nueva usada o departamento no usado. ¿Cuál conviene comprar? Vamos, lo primero que vamos a ver es respecto al precio. El precio eh entre casas nuevas y casas usadas o departamentos no usados varía entre un quince y un veinte por ciento, es decir, una propiedad de diez mil UF eh 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 que se cae más más entre los ocho mil nueve mil UF, ya. Eso es más menos eh oto mil quinienta, ocho mil ocho mil quinienta, es más menos en lo que eh en lo que eh el precio que nosotros deberíamos pagar y el precio mercado que debería estar sin embargo ese ahorro que nosotros pudiéramos mirar, se podría decir que puede ser incluso una compensación en el caso de comprar una vivienda usada esto porque puede tener o puede estar en mal estado la vivienda, ahora eso es muy amplio porque decimos bueno puede estar en mal estado pero podemos hacer algo nosotros para poder creo que se fue la imagen se fue la imagen parece ojalá me sigan escuchando Tamara se escucha a mi se me fue la imagen pero entiendo que no se están escuchando así que bien por ese lado como les comentaba las casas usadas representan más o menos un ahorro entre un 15 y un 20% en relación a las casas nuevas sin embargo esto nos puede servir como les comentaba como una compensación por el mal estado de la vivienda que pudiera estar ahora eso no necesariamente ya estamos hablando de viviendas también a ciertos tipos de vivienda que pudiesen tener más daños que otros estamos hablando también de antigüedad de sector etcétera ya estos deterioros de alguna manera nos van a obligar a realizar algún tipo de inversión adicional para ser reparados esto claramente contrario a una vivienda nueva entonces tenemos una vivienda nueva con un costo X versus una vivienda usada hay un delta cierto que distancia el precio uno de otro pero quizás pudiese servirnos como compensación para poder arreglar esa vivienda usada insisto no necesariamente hay viviendas usadas que se encuentran en muy buen estado como hay viviendas usadas que realmente vale solamente la pena comprar por el terreno ya porque necesariamente tienes que botarla todo ahora también es un buen gancho que lo vamos a ver más adelante en el sentido de que tú puedes en una casa puedes comprar una vivienda que está totalmente estrasada y la puedes volver a hacer el terreno es el que en ese caso vale y la vivienda la puedes dejar de acuerdo a tus necesidades la necesidad en este caso de tu familia así que no es tan así por eso les digo yo les voy a ir contando las ventajas y desventajas y ustedes son los que finalmente toman la decisión vamos a ver ahora la garantía con respecto a la garantía la vivienda nueva va a tener 10 años en el cual pueden responder la inmobiliaria para desperfectos estructurales ya estamos pensando en que si una vivienda o un departamento o una casa no sé se cae una muralla es una desperfecto estructural vas a tener 3 años para lo que sea elementos constructivos o de instalaciones y va a tener un año para todos los desperfectos o defectos de acabado es decir el estuco el cielo no estamos hablando de infraestructura sino que de cielo de estuco ese tipo de cosas ya la responsabilidad en este caso los plazos de prescripción para reclamar la responsabilidad de la inmobiliaria cae 100% en la responsabilidad del comprador ojo con eso ya no es obligación que la inmobiliaria tenga que responder sin enterarse tú como comprador compraste una vivienda nueva para temas estructurales tienes 10 años para hacer el reclamo para temas de instalaciones o constructivos tienes 3 años y para temas de acabado un año respecto a los plazos para la vivienda usada no cuenta la vivienda usada ojo no cuenta con garantía ya la vivienda usada no cuenta con garantía que da en este caso la vivienda nueva y que responde la inmobiliaria la vivienda usada podría contar con garantía siempre y cuando exista un mutuo acuerdo y este se haya firmado tanto en la promesa o en la en la promesa de compraventa perdón y haya sido mediante una cláusula escrita y legalizada ante notario ojo con eso las viviendas usadas que son en este momento una muy buena oportunidad como les decía la oportunidad que tenemos nosotros en nuestra página que crece inmobiliario oportunidad de vivienda que tenemos una vivienda especial para inversionistas viviendas que ya están arrendadas ojo que solamente tienes que comprar y mensualmente te va a llegar el arriendo sin tu moverte de tu escritorio esas son las que tenemos actualmente métete a crece inmobiliario y contáctanos esa vivienda no cuenta con garantía recuerda eso ahora en la promesa de compraventa debe existir una cláusula en la cual en la cual tiene que ser legalizada ante notario y en la cual se estipulen cuáles son las garantías en el caso de estimar ambos la parte de compraventa y vendedora que va a haber una garantía respecto a esa vivienda usada respecto al IVA el impuesto al valor agregado la impuesto en la ley sobre impuestos indica que a partir del año dos mil dieciséis toda vivienda estará afecta al IVA que quiere decir con respecto a la vivienda nueva se debe pagar el IVA a menos que lo hagan adquirido con un subsidio habitacional si tú adquiriste una vivienda con un subsidio habitacional no pagas IVA esto es según el misterio de vivienda y urbanismo toda vivienda que no se haya acogido al subsidio habitacional y que sea una vivienda nueva paga IVA a contar del año dos mil dieciséis si tú firmaste una compraventa antes del año dos mil dieciséis no pagas IVA ojo con eso independiente que te la hayan entregado después del dos mil dieciséis ok respecto a la vivienda usada súper importante no paga IVA a menos que el vendedor sea un vendedor habitual ¿quiénes son los vendedores habituales? las inmobiliarias ¿ya? estamos claros tú vas a comprar ahora tú te metes a crece inmobiliario ves las propiedades que tenemos que son ya nos deben quedar como unas nueve o diez propiedades que son realmente una inversión una plata y que te va a rentar mucho más de lo que te está rentando hoy día los instrumentos financieros bancarios así que te lo recomiendo métete míralo y si te gusta alguna ya sabes que no pagas IVA ¿ya? así que contáctanos a nuestros correos que es rvasquez arroba crecinmobiliario punto com o métete a la página crecinmobiliario punto com y métete al área que dice corretaje y ahí los vas a ver ojo que si una persona compra un departamento ¿ya? y quiere venderlo antes de un año no puede hacerlo porque de esa forma pagaría IVA ¿ya? ojo con eso la persona que quiere vender su departamento en menos de un año de haber adquirido el suyo necesariamente va a pagar IVA así que ojo con eso tienes que estar bien bien enterado para que para que no te vayas a equivocar ¿qué pasa con esto? la ley presume ¿cierto? hace la presunción de que es esto de que esto tú lo haces en forma habitual por lo tanto por lo tanto pagarías IVA si lo llegas a vender antes de un año y todas las personas que compran con subsidio en este caso departamentos usados no pagan IVA ¿estamos claros? sigamos con respecto a diseños y acabados tenemos que saber que las viviendas nuevas responden sí o sí a las necesidades actuales de las personas y necesidades de Chile hoy en día es decir todo lo que son viviendas viviendas sociales o viviendas o viviendas relativamente nuevas y podría ser de bajo valor especialmente las viviendas que son sociales se les llama que tienen una posibilidad de una segunda etapa es decir como ustedes ven la imagen que puse abajo son viviendas que pueden modificarse son viviendas que son X metros cuadrados estamos hablando de 40 metros cuadrados que tienes que tienes un terreno de 60 metros cuadrados y tienes la posibilidad de crecer hoy día todas las viviendas nuevas sociales son así y las viviendas nuevas ya sea alto valor o alto valor me refiero a viviendas de venta sobre 10.000 UF y viviendas de venta de menores a 10.000 UF no necesariamente cuentan con esta segunda con esta posibilidad de crecer sin embargo si tú estás hablando de casa por supuesto que tienes la posibilidad y en departamento no necesariamente lo que sí tienes posibilidad que en este caso pasamos a las viviendas usadas es que las viviendas usadas si bien la vas a adquirir más barato que una vivienda nueva tienes que compensa esa diferencia de precio como les comenté para hacer algún tipo de arreglo si es que la vivienda lo medita pero también tienes que considerar que esa vivienda no cuenta con las necesidades actuales de hoy en día para la vivienda ya en este caso para las familias perdón las familias hoy día necesitan tal como les puse en la imagen y es lo que nos están pidiendo ojalá esto tenga una sala de estar y que tenga una cocina amplia están pensando en en un home office ¿cierto? trabajar desde la casa y también están pensando en la vida en familia hoy día cada vez más por un tema de pandemia por un tema de situación las familias están mucho más importante en este aspecto ¿ya? la idea es que podamos hacer vida en familia mucho más en este caso gracias a la pandemia hoy día nos encontramos en casa y podemos hacer vida de familia y gracias a la pandemia también suena raro pero es que es así también es necesario tener un lugar de esparcimiento si no es la terraza que muchos clientes nos piden terraza o también una cocina amplia las viviendas usadas nos dan esa posibilidad ya sea haciendo haciendo modificaciones ocupando ciertos espacios que que pudiesen ser ocupados para fines más familiares es decir hoy día las cocinas con tetú antiguas se bota el muro y hacen una cocina americana la incluyen al living comedor hacen espacios abiertos y son mucho mejor utilizadas para la familia entonces en resumen el tema de diseño y acabados obviamente que en una vivienda nueva están mucho más están mucho más esto para las necesidades que tenemos hoy día tú hoy día ves una vivienda y la vas a ver con un home office la vas a ver con una sala de estar que finalmente el home office no significa tanto espacio pero existe y también vas a ver que la cocina es un espacio amplio y para las viviendas sociales nuevas también existe está esta tendencia de la segunda etapa que la familia si necesidad hacer uno construir algo tiene la posibilidad en cambio las viviendas usadas tanto ya sea de valor alto tienes que podrías ocupar ese dinero esa diferencia de dinero que hay entre una propiedad usada y una propiedad nueva para hacer algún tipo de modificación en la vivienda o también la vivienda usada lo bueno que tiene es que aparte de que no tiene un muy buen diseño sino que tú lo puedes ocupar para hacer un muy buen diseño está regido por los planos reguladores ya esto significa que que las tendencias actuales no condicen con los planos reguladores antiguos pero y si tú quieres hacer una modificación y súper importante tienes que contar con la inspección municipal ya ojo con eso que se puede hacer cualquier tipo de modificación pero tienes que saber contar con la inspección municipal respecto a la ubicación las propiedades nuevas están ubicadas en áreas urbanas reconocidas ya y en pleno desarrollo es más no siempre no siempre las zonas donde están las propiedades nuevas están desarrolladas por lo tanto tienes que pensar en constructora en 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 crecimiento urbano así que no necesariamente la vista que compraste la vas a tener luego de un tiempo ya que como les contaba está en pleno desarrollo así que tienes que tener eso lo tienes que tener presente en el caso que estés comprando vista porque créeme que el plano regulador en este caso no funciona mucho tenemos que decirlo respecto a las propiedades usadas hay una ventaja significativa y que en las zonas ya consolidadas como les puse en la imagen por ejemplo lo que estamos viendo hoy día mucho la comuna de recolector la comuna de independencia estación central antiguamente donde estaban todas estas casonas hoy día es una muy buena posibilidad de inversión para esa gente porque como ustedes ven ahí existen muchos sectores donde todavía hay casas casonas y en la esquina tú ves un edificio enorme de 35 pisos el cual te tapa la vista lo cual tampoco te tapa el sol en realidad más que la vista lo cual tampoco es bueno pero la ventaja es que tienes posibilidades también de realizar una inversión en el caso de que quisieras comprar una vivienda usada entonces respecto a la ubicación las propiedades nuevas no necesariamente están en zonas ya consolidadas sino que están en áreas urbanas reconocidas y que están en pleno desarrollo estamos hablando también de las zonas altas de los cerros Santa María de Manquehues todas esas partes de Lobaniché a todos esos sectores hay muchas viviendas nuevas y las propiedades usadas las viviendas usadas están en sectores ya consolidados que si bien pudieran construirse ahí es una posibilidad para ustedes también en el caso que quieran comprar una vivienda usada en esos sectores una posibilidad de inversión también existe la ubicación de departamentos en una muy buena ubicación estamos hablando algunas comunas como las Condes en donde ya es un sector que está consolidado ya no hay muchas construcciones y puedes optar por viviendas realmente buenas no necesariamente invertir en remodelaciones y aprovechas este descuento entre 12 entre un 15 y un 20% que tienen los valores entre una vivienda nueva y una vivienda usada en este caso yo te invito a vitrinear nosotros también en Crece Inmobiliario en la página con www.creceinmobiliario contamos con distintas propiedades que tú puedes mirar ya sea para inversión o para comprar tu vivienda para cambiar la vivienda actual que tienes e irte a vivir a otra tenemos viviendas tanto para inversiones como para que tú para que tú te vayas a vivir en el caso que los niños se fueron y de una vivienda grande o de una casa grande te quieres venir a vivir a un departamento más seguro o tu familia está creciendo por lo tanto tu departamento tu casa que es pequeña y te quieres ir a un lugar más seguro ya sea un departamento más grande o te quieres ir a una casa más grande bueno en esos casos cuenta con nosotros cuenta con nosotros para darte la asesoría cuenta con nosotros también para apoyarte en todo el el proceso hipotecario y cuenta con nosotros para entregarte un servicio 360 ya que si te interesa el tema de inversiones inmobiliarias nosotros también administramos tu propiedad con respecto al equipamiento bueno aquí nada que decir todos sabemos que las casas o las propiedades nuevas cuentan hoy día con todo para la necesidad en este caso de de las familias chilenas por pandemia por problemas sociales por por nuevas tendencias como el home office hoy día las propiedades nuevas nos dan espacios cierto multiusos amueblados los cuales tienen juegos infantiles tienen áreas verdes parques con multicancha piscinas gimnasio piscinas para niños piscinas para grandes piscinas temperadas también nos ofrecen cierre de cerco eléctrico acceso controlado estacionamientos de visita grandes bodegas en realidad todo para que nosotros finalmente no salgamos de la casa sino que podamos pasar nuestro tiempo en familia y con todos los servicios que nosotros quisiéramos tener para nosotros y para nuestra familia también contamos con las propiedades nuevas cuentan con con sauna y otros servicios realmente buenos también he visto que hay salas para niños donde a veces llegan parvularia y pueden entretener a los niños en realidad una propiedad nueva te ofrece todo ello las propiedades usadas tenemos que sí o sí no dejar de decir que hay propiedades usadas que cuentan también con todos los servicios y estamos hablando propiedades usadas de hasta 20 años ojo con eso estamos hablando de propiedades usadas de 10 de 12 de 15 años que cuentan con estos servicios si bien no están no están te podría decir con un uso 100% óptimo por el uso por el tiempo pero cuentan con estos servicios y vas a tener que contar con una suerte de tener y contar con una administración la cual se preocupe de la administración del edificio la cual se preocupe de mantener estos servicios ahora es responsabilidad en este caso del comité de administración velar porque así sea así que no necesariamente las propiedades nuevas solamente cuentan con este equipamiento sino que también las propiedades usadas de hasta 18 20 años yo he visto que cuentan con este equipamiento las propiedades usadas ya sea más antiguas estamos hablando 50 años 40 años edificios de esos años tienen sus pros y sus contras los pros en este caso son dos cosas uno en que el gasto común es menor porque todo esto todos los espacios de las propiedades nuevas el equipamiento que tiene todo esto se paga y obviamente encarece el gasto común y segundo estas propiedades tú puedes entrar a no necesariamente cuenta con estos espacios pero tú puedes entrar a modificar como lo veíamos anteriormente estos espacios para hacer de ellos el lugar donde tú vas a pasar la mayor cantidad de tiempo con tu familia ya sea una buena cocina con una isla que es lo que todos quieren la mayoría de los clientes o también una rica terraza etcétera también las propiedades usadas como les contaba no necesariamente encuentran con estos beneficios pero tienen sus sus pro y sus contra ahora ojo las propiedades usadas no siempre estamos hablando de 15-20 años que cuentan con estos equipamientos no siempre como les dije están en el estado que nosotros esperamos pero sí podemos actuar para que así sea y eso está a cargo del administrador del edificio así que ahora que ya sabes ponte en contacto con ellos para que tus espacios comunes estén de manera óptima para que tú lo puedas utilizar chicos esto es en resumen los las ventajas y desventajas que tiene comprar una propiedad nueva o usada yo te dejo invitado a que conozcas nuestra página entres a www.creceinmobiliario.com que pinches corretaje y te metas a ver las propiedades que contamos actualmente para la venta como también propiedades que tenemos en promoción que dicen oportunidad única son propiedades desde las 1500UF especialmente para inversionistas las cuales están arrendadas por lo tanto tú solo tienes que comprarla y esperar a que nosotros administremos tu propiedad y te depositemos en tu cuenta bancaria el arriendo mensual no tengo nada más que decirte que manifestarte que esto realmente es interesante y creo que es la oportunidad que tú tienes de tener un ingreso mensual si es que cuentas con una platita en tu cuenta corriente o en algún fondo de inversión bancaria la cual no te está dando nada te invito a que entres a nuestra página y te asesores con nosotros estoy segura que vas a estar agradecido de la asesoría que te vamos a dar porque va a ser una inversión a futuro un dinero que vas a tener seguro y como tú sabes las propiedades es una de las herramientas de inversión que siempre va a más y nunca va a menos así que eso los dejo y nos vemos en 15 días más con otro tema interesante ahora conviene comprar aquí en Chile o conviene comprar en el extranjero veamos qué nos conviene yo te dejo invitado para que podamos conversar al respecto que tengan una muy buena tarde y nos vemos en 15 días más